¿Cómo está y cómo está viviendo también esta situación, este confinamiento? Bueno, pues estamos trabajando mucho en situaciones distintas, porque yo, por ejemplo, con los compañeros, pues vamos al ayuntamiento presencialmente, lo que es imprescindible, pero intentamos trabajar al máximo desde casa y bueno, pues adaptándonos, aunque ya estamos ya bastante adaptados a esta situación, pero bueno, aún así esperamos que salgamos pronto de esas circunstancias. Hoy, por cierto, agradecía a la ciudadanía el cumplimiento del decreto de alarma, porque ya tenemos datos de que somos una sociedad, la valenciana, solidaria y responsable. Efectivamente, nosotros a través del consumo de agua sí que podemos establecer patrones y ver diferencias con respecto a otros años y también con respecto a semanas de una semana a otra y podemos establecer patrones de consumo y, por tanto, saber si hay movimiento de personas dentro del término municipal o si hay aumentos extraños de consumo en algunos puntos. Y hoy dábamos la noticia de los consumos de la Semana Santa, que es una época en la que normalmente desciende el consumo con respecto a los días anteriores, porque muchos vecinos y vecinas de la ciudad salen y se desplazan aprovechando los días festivos a otros sitios. Y en este caso, con respecto al año pasado, donde sí que la gente pudo salir, pues hemos tenido un aumento de un 26% en el consumo de agua de la ciudad, del área metropolitana. Así que sí que podemos decir, vamos, con toda seguridad que estamos cumpliendo con el confinamiento y que, bueno, sabemos que es un esfuerzo para todos, pero la gente se está portando muy bien y están cumpliendo bien. Bueno, pues el consumo del agua que nos da cifras importantes de cómo nos comportamos y hay otras curiosas, concejala, porque justo a las 8 de la tarde cae considerablemente el consumo del agua en Valencia. Y esto tiene un motivo, los aplausos en los balcones. Sí, es muy significativo. A las 8 menos 5 aproximadamente hay un descenso muy brusco en el consumo de agua de toda la ciudad y a las 8 y 5, 8 y 10 se retoma y vuelve a subir. Y esto pasa cada vez, bueno, hemos tenido un periodo donde cada vez era más significativa la bajada y eso lo que nos dice es que cada vez más gente se estaba sumando a la iniciativa de salir a los balcones y de reconocer a todo el mundo que estaba en primera línea, sobre todo los sanitarios, pues toda la labor que están haciendo. Y yo siempre, cuando hablo de esta cuestión del consumo de las 8 que he tenido ocasión de hablar en algunos sitios, siempre digo que hay que hacer extensivo ese agradecimiento a todas las personas que están en primera línea, que efectivamente los sanitarios pues evidentemente tienen mucho más riesgo por cuestiones obvias, pero que también pienso por ejemplo en todas las personas que trabajan en los supermercados, las personas de la gestión de residuos, de la recogida de residuos, las personas que están trabajando en el sector del abastecimiento y del saneamiento de agua, pues la verdad es que son muchas las personas que hacen que, bueno, pues en circunstancias excepcionales los demás podamos hacer una vida más o menos normal o tener nuestras necesidades cubiertas en lo necesario. Así es, por cierto también realizaba una recomendación a la población de consumir agua del grifo también para reducir la compra en estos días tan complicados y para generar menos residuos de plásticos. Sí, desde el Ayuntamiento estamos insistiendo mucho en este tipo de mensajes porque es fundamental que lleguen a la ciudadanía. Los beneficios de consumir agua del grifo con respecto a consumir agua embotellada son diferentes y de diversos tipos. Hay un beneficio económico, está estimado que una familia, por ejemplo, de cuatro miembros que puede consumir unos 2.000 litros al año para beber, pues si es agua de grifo consumiría, bueno, supondría un euro y si es agua embotellada estaríamos dando de 500 euros. Y también, evidentemente, eso es un argumento que vale para todo el mundo. También hay argumentos medioambientales de muchísimo peso y es la cuestión de los plásticos de un solo uso, que nosotros desde el Ayuntamiento estamos apostando por iniciativas que nos lleven a una ciudad con menos plásticos de un solo uso. De hecho, a finales del año pasado tuvimos el primer pleno sin plásticos porque nosotros usábamos, bueno, había habitualmente botellas de plástico en el pleno y decidimos desde el ciclo interior del agua impulsar el primer espacio del Ayuntamiento donde no entran plásticos de un solo uso, que es el hemiciclo, como un simbolismo también de cuál es nuestra apuesta medioambiental desde el ciclo interior del agua y queremos hacer esto en sí con toda la ciudadanía. Nosotros invertimos desde la administración pública para mejorar la calidad del agua permanentemente y también pedimos que, por favor, la ciudadanía pues también asuma esa parte de responsabilidad y que consuma agua del grifo. Y ahora, pues claro, es una ocasión muy buena para aumentar ese consumo de agua del grifo, claro. Gracias. 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 Gracias.